A ver, estamos seleccionando un buen vino, este es uno muy económico y de muy buena calidad, lo recomiendo. Después, bueno, este sería el ideal, por obvias razones, ¿no? Vamos a buscar, a ver, vamos a buscar el vino económico, a ver, veníte conmigo. ¡No hay, Nati! No hay, pero eso fue que tenemos que ir a los descuentos bien ingles. Este vamos a llevar. Este se ha seleccionado. ¡Sí! Este se ha seleccionado. ¡Vamos! ¡No hay, Nati! 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 ¿Tenés tarjeta? ¿Hypercar? No ¿Por qué no venís a comprar acá? ¿Nati? Nati, por favor, no me hagas vergüenza Pasale por la máquina ahí Ah, está bien, querés jugar a la cajera O sea, no se encuentra el producto No sé, algo hizo Viste, viste cómo es, Nati Con permiso, ¿te puedo comprar el carro? Ah, perdón Crédito, débito, débito Gracias Gracias Nati, te grabé todo el procedimiento Sí, Chary Chary, Chary 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 De aquí Gracias Gracias Igual Gracias